Bien, hola, ¿qué tal más de revista? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal. Vamos a hablar de un periodista alemán bastante conocido en la red social Twitter o xPretiWall, donde es un, repito, un periodista alemán muy conocido allí, bastante interesante en sus declaraciones, porque está hablando de un jugador alemán de la Buena Liga que podría acabar en el Real Madrid. El Real Madrid está presionando seriamente para fichar a Florian Wirtz para la próxima temporada. Es un poco las declaraciones de este periodista. Cuando este periodista habla de algo sobre Alemania, en lo futbolístico, vamos, suele, bueno, tienes que hacerle un poquito de caso por lo menos, y al final uno se lo puede creer. El Real Madrid sí que está bastante interesado en Wirtz. Yo repito, no sé hasta qué punto es un buen fichaje, porque es un jugador parecido a Bellingham, a no ser que alguno lo reconvierta en interior, juegue un poco raro o muy, muy ofensivo. Con Xavi Alonso podría llegar a pasar, pero no sé, sería un poco raro. Sinceramente, un poco la formación, la alineación, no sé cómo la tendría que hacer. El Real Madrid se acaba llegando, es un fichaje que va a ser complicado. El City va a apujar seguramente más fuerte y lo va a necesitar más. Veremos Wirtz hasta qué punto está dispuesto a venir al Real Madrid, así que estaremos atentos, porque, oye, el Real Madrid está luchando seriamente para fichar a este jugador. Gracias.